Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, mi gente, por fin, por fin, después de varias semanas, por fin he acertado, por fin Sé que hoy es sábado, sé que hoy tenemos el reaccionando, así que por fin me he dado cuenta, madre mía ¿Cuántas semanas llevaba trayendo tarde o antes los vídeos del reaccionando? Siempre me confundía, la verdad, no tiene ningún sentido, pero bueno, siempre se me olvidaba que era sábado Pero hoy, creo que es sábado sabadete, vamos a comprobarlo Sí, sábado 11 de abril, creo que estamos, sí, diría que sí Sí, 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 abril, pensaba que era mayo, pero no, no, todavía estamos en abril De momento, actualmente, ahora sí que sí, antes de nada, deciros que obviamente agradecería un buen like Un rayito de 3.000 likes para más videitos de estos que yo me acuerdo de que es un sábado Así que nada, antes que sí, vamos con el videito Madre mía, gente, acabo de ir a comer, vale, primero he hecho la intro, luego me he ido a comer Y luego he vuelto y, uff, tengo que decir que me estaban dando un sueñazo Que para qué, pero bueno, estamos por aquí con Castle, el, no sé, el mentalista Vamos a ver cómo está divulgado actualmente el juego con otro ejemplo más En este caso con Castle, vale, que como veis, él puede disparar Y poner cargas, o sea, ponerle sus paneles blindados, tal cual, vale De hecho, aquí vamos a verlo más claramente porque intenta, van a intentar dispararle Pero vamos a ver que, no, 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 amigo You don't have hit O sea, no puedes pegarle, vale, en plan Para que veas campeón Para que tú, maldito, veas Ah, bueno, digo, me suena esto, cabrón Que ayer, cuando estaba en la camita, pues estaba viendo un par de clips Digo, pues sí Sí, digo, me suena, me suena Ya sé por qué me suena, la verdad Atento, atento, atento Tres, dos, uno En la boca Toma Se ha hecho súper viral esto, eh En verdad se podrían hacer mil memes con todas las jugadas que me pasan a mí Con ese estilo, ¿sabes? La verdad, estaría muy, muy bien Vale, está aquí, mirad Está necesariamente, ¿qué hace? Ah, no, o sea Se ha matado solo Se ha matado solo Se ha matado solo Ah, seis patatas Oh, man What the fuck, bro Madre mía, poda de hada Ahí va Y de esos partidos oficiales, que es BD Ace Contra G, eh, contra G2, vaya Jugadores de Proliga A todo el mundo comete errores, chavales No preocuparse Por cierto, viendo eso Ya podéis enviarme al Bueno, al correo, ¿vale? Que tenéis abajo Vuestras peores jugadas Vale, literalmente Si tengo un correo para mejores jugadas Tenéis otro de mejores O sea, perdón De peores jugadas, ¿vale? En el que podéis enviar vuestro Vuestra peor jugada Y en este caso Le reaccionaré Porque haremos un Bueno, no reaccionarla Sino que va a ser una serie diferente, ¿vale? Como ya dije Ah, esto lo vi Dije, ¿qué cojones es esto, tío? Se hace la isa cuchillo Como ya dije Enviadme vuestras peores jugadas Y jugaremos, en este caso Con vuestra Inteligencia o conocimiento ¿Por qué? Porque tendréis que averiguar Qué rango es esa persona No sabréis Ni el nombre Ni el rango, ¿vale? Porque estará tapado Y seréis vosotros en los comentarios Los que me diréis Qué rango creéis Que es esa persona ¿Vale? Así que ya sabéis En el correo que veis justo abajo Enviadme vuestros clips De peores jugadas Tal cual, ¿vale? En el de Justo en el primer email Que pone Clip de mejores jugadas Pues en ese, ¿vale? Me ponéis en el título Peores jugadas O patomelo ¿Vale? Que será como si tú leo O algo así Y en fin, pues A tope Se vuelve a matar, ¿verdad? Aunque aquí en este caso Yo pensaba cuando lo vi La primera vez Porque vi hasta aquí No vi nada más aquí Eh Vi como había un drone Digo, hostia Tú ha pasado por encima del drone O sea, ha pasado justo el drone Y le ha pegado el drone Pero no, no, le ha pegado el banquito Ya sabéis, mi gente Enviadme los clips de peores jugadas Porque eso te hago bastantes ganas De ver cuánto sabéis de R6 O cuánto conocéis los rangos en R6 Como, en plan Si sabéis Si alguien es realmente muy, muy bueno O si alguien es Ponzoña pura ¿Vale? Si que sabéis Otro clip Toma, ¿ves? Este pues Ponzoña Precisamente Ponzoña No lo ves, compañero Vale Está el sonido ahí Un poco extraño Vale Uno versus tres Uno versus dos Qué buena Black, black, hard Toma Hola Lol De caderita De caderita Papá De caderita Hola Hola De Bueno De hitfire De cadera Piñata 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 Un ace Encuentro tiempo Es nada Impresionante, amigo Impresionante Lo 8D Me estaba quedando sobadísimo De hecho, estaba todo tirado Estaba en plan así Uff En plan Madre mía Digo, es que me he comido unas patatitas Hay unas patatas revueltas Más ricas ¿Qué jones? Niño Acosta, hombre 12-4 Toma Presionante, amigo Mira Saiko Mira Saiko Mira Saiko Va a salir Va a salir Se va a quedar Dos en el pasillo Dos en hallway Y lo tenemos Madre mía Qué chaval Qué jugador Se nota que Son jugadores profesionales Buena, mijo Buena Está dejado un poco Sí, que puedes ir al No, no, perdí Que si podía ir a En plan Acerca suya Y abrir el suelo ¿Vale? El floor Uy, qué ha pasado Nos hackean Me han hackeado, bro Vale, ya han pasado Ese hackeo Ahí va, no lo ven Ahí va Dumbas Ahí va Que no se enteran, tío Y mirando por abajo O sea, él termina Mirando hacia abajo Y está aquí Ha contenido, compañero Pégale, pégale, pégale Vamos a ir a los niños Grande Los niños felices a tope Grande Un like por los niños felices Mira, mira, mira Hasta luego Hasta luego Oh, dude Oh, dude What's up, bro A5K He's a A5K Está sin hacer nada Vaya Systemate CCTV Lo he visto o lo he acabado de ver Qué fuerte Pues eso me lo haría hacerlo La verdad Pasa que me da pereza No me voy a engañarte Eso de estar jugando partidas Esperando a que algún Equipo sea lo suficientemente Despistado Como para que funcione Hostias ¿Cuánto tiempo, no? Madre mía Pues si es el Oregon Antiguo ¿Qué es esto? ¿Ese es el Oregon Antiguo? No, el Base Headford Perdón Base Headford Antiguo Madre mía Qué recuerdos De cuando yo Tenía pelo Mira esos Madre mía La Twitch Zampanatu La Twitch Zampanatu La Marca Nos parió Aire A ver, venga Se está moviendo Que viene Que viene Que viene Ten la boquita Si es que Qué cantoso Vale, BTS Contra G2 El mismo partido Que hemos visto anteriormente Pasa, pasa, pasa Vamos Uy, que saca Sin balas La última bala, tú O sea No sabéis Onde tenéis que plantar Tú Madre mía Todavía no te han despistado No sé Están la bomba Tú Al puto suelo Al puto suelo Espérate Espérate Que se hace aquí el clutch Y no No entendería nada De este clip La verdad Qué buena ¿Cuántos son? Dos para Airean Dos para cuatro Toma En la boca Oh Oh mamá Dos para cuatro Uno para dos O sea Sí, dos para cuatro O dos para una final Toma Amazing Amazing Cluj From G2 G2 amazing Amazing Van volando estos chavales Claro que sí Qué calidad ¿Son matémicos? Madre mía Muy listo Muy listo Lo que se dice Muy listo No se veía ese Mabriga, la verdad Toma Qué buena Qué buena Hay gente Española en su equipo ¿O qué? O el español O sea Es que sonido más raro ¿Verdad? Gente ¿Lo estáis escuchando? ¿Veis? Es como que está aquí Pero realmente no Eso es porque Tiene el modo nocturno Ese basura puesto ¿Verdad? De la que hay actualicidad ¿Cómo se escucha? Tío, demás ¿Ves? Se parece que están Los tiros a tomar por culo ¿Verdad? Nice Thing 1 Int Ok Ok No tengo ni puta Ni ninguno de los dos En realidad Esta ventana ¿Qué? Oh Eso no fue Intentional Sí No sé Lo que ha pasado Pero no ha sido Intencionado O sea Claro Ha tirado O sea Ha roto la ventana De Ivana Ha tirado Las cargas Ah no Cojones Ah sí Ha tirado Las cargas Ha roto la ventana Ivana Ha tirado las cargas Desde la ventana Y en vez de quedarse La trampilla Se ha quedado Una ventana Que no existía En plan ¿Qué cojones? De hecho Se da cuenta Y luego ha pasado Por encima de ella ¿Sabes? En resumen Que la han liado Pardas Tienen payas Contraste Invitality Madre mía Madre mía Oh De puto milagro O sea Le faltaba El canto en duro Para Oh Que pena Se ha buqueado Te lo digo Le faltaba El canto El canto en duro Puto suelo A ver Puto suelo Al puto suelo Al puto suelo Si ¿Ves? Yo lo sabía Madre mía Que bueno soy ¿Eh? Vamos a ir Cuando amaría Caliente ¿Eh? Suéis Suéis Amigo Enlace del amigo Déjenselo Putos La rotación Amigos Está haciendo aquí El crack Mira Viene Viene Pulse Pulse Que bueno Seis compañero Muy bien Muy bien Amigo Bien Fisitaciones ¿Quién es? Es la azul Pero la azul Feucha ¿No? La oscurilla Ah no Hostia Es el color Más esto Es de De Gloss9 Tío Que guapa La puta skin Tío Que pasaba Casi todo el mundo Con el black ice Además que los parió Ay c4 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 LOL Cameraman Que crack El hombre cámara Claro que si Joder que bien Tío A tope Bueno a tope Entre comillas Va un poco ahí A cámara lenta También te digo Ves el típico montaña Que literalmente No tiene ni No tiene ni No tiene ni